El embajador de la República de Cuba, Orestes Pérez Pérez, visitó la UNAS invitado por el Programa de Estudios Latinoamericanos. El diplomático brindó una conferencia sobre la situación interna y la política exterior actual de la isla, y encabezó la entrega de premios del concurso literario La Edad de Oro, organizado por el Programa de Estudios Latinoamericanos en homenaje a José Martín. Vamos a impartir una conferencia sobre la realidad cubana hoy y la política exterior de la Revolución Cubana. Eso va a ser un tema que vamos a explicar en la conferencia y por ahí en el encuentro ahora con algunos funcionarios, algunos profesores de la universidad, hemos decidido trabajar de conjunto en algunos temas que son de interés bilateral. Hay una relación de la Embajada de Cuba con la universidad hace ya varios años, desde mis antecesores. Varios embajadores han venido a la Universidad Arturo Jauretche a intercambiar sobre diferentes temas que tienen que ver con la educación superior, vínculos culturales, de manera que lo que estamos haciendo es darle continuidad a un trabajo de año. Hay una red de cátedras martianas en todo el país, en varias universidades argentinas, donde se estudia y se promueve el conocimiento de José Martín, una figura insustituible de la historia y la política cubana. Ese es un movimiento interesante donde esta universidad tiene un papel protagónico. Las cátedras están funcionando a partir de la firma de un convenio con el programa martiano de la UNESCO a partir de fines del año 2015. Posteriormente se constituyó una red nacional y bueno, en la universidad tuvieron su aparición el año pasado, en mayo, con la presentación de Miguel Ángel Estrella y la presentación de un concurso literario del cual hoy vamos a entregar los premios, que llamó La Edad de Oro, en homenaje a una publicación que tenía José Martín para niños. La idea de la cátedra esta tarde no es una cátedra estrictamente académica, sino que tenemos que ser una cátedra de vinculación para poder justamente vincular las cuestiones del pensamiento martiano y básicamente también del pensamiento emancipador de Latinoamérica. A todo esto también, el año pasado la propuesta de Ernesto Salas, un compañero del Centro de Política y Territorio, se hizo una muestra de pensadores latinoamericanos con unos banners grandes, estuvo Martí, estuvo Mariátegui, estuvo Manuel Lugarte, Violeta Parra. Y la idea justamente es eso, tener como la excusa, el marco de la cátedra martiana para poder exponer y poder profundizar y divulgar también el pensamiento de los grandes pensadores latinoamericanos que los tenemos. El miércoles 19 de abril se reunieron en nuestra universidad los decanos de las carreras de economía de 7 universidades asentadas en el conurbano bonaerense. Esta reunión buscó establecer pautas de trabajo y objetivos en común de cara al futuro de la región. Hoy en particular estuvimos armando ahí una agenda para la próxima reunión que incluso la programamos para agosto, seguramente la haremos en Lomas de Zamora, en el Departamento de Economía de Lomas de Zamora. Y estuvimos tratando los temas de las posibilidades de mejorar lo que es la administración de las solicitudes de equivalencia de materias entre nuestras distintas actividades de nuestros distintos departamentos. Estuvimos viendo la posibilidad de empezar a identificar fortalezas en investigación y en desarrollos conceptuales de nuestras universidades. Pero este es un espacio en donde un poco la idea común es que todos somos del conurbano bonaerense y bueno, hay bastantes afinidades en cuanto a perspectivas como para pensar la educación en nuestras carreras comunes. La mayoría, bueno, carreras de contador, carreras de administración, carreras de licenciaturas en economía, carreras de comercio exterior, en algunos casos más especializadas sobre desarrollo económico. Y quedamos con tareas y responsabilidades concretas. Entre las tareas más importantes en las que quedamos está, por ejemplo, el tema de identificar las materias que son susceptibles de poder homogeneizar equivalencias. Esto quiere decir que cuando alumnos o estudiantes de una universidad pasan a otra, ya tener estandarizado qué materias son equivalentes y no tener que analizarlas en cada caso a caso como se hace actualmente. Es un trabajo bastante arduo e importante. Otra cosa que acordamos es ver el tema de investigaciones que se puedan compartir entre las distintas universidades y hacer algunos proyectos comunes que tengan que ver con problemáticas comunas del conurbano. Tres nuevos estudiantes de intercambio cursarán durante este semestre en nuestra universidad. Procedentes de la ESAIP de Francia, cursarán materias de la carrera de Ingeniería en Informática. Para nuestra universidad es muy importante que las carreras de Ingeniería tengan relación con Francia, ya que existe el programa ARFITEC que permite que nuestros estudiantes visiten Francia y estudiantes franceses visiten nuestra universidad. En este caso no se trata del programa ARFITEC, esa fue la primera intención de la primera acercamiento, pero al realizar un convenio entre ambas instituciones podemos recibir estudiantes que vengan a tener un tránsito académico corto de un semestre como es el caso de los tres colegas que acabamos de conocer y también ojalá podamos que con programas de movilidad propios estudiantes nuestros en algún futuro puedan conocer otras instituciones. Estudio en ANG también, en ESAIP. Vengo acá en UNH para estudiar la seguridad y descubrir cómo es en América Latina, cómo es la seguridad en informática. Quería venir aquí en UNH porque quería viajar para obviamente mejorar mi español y descubrir una nueva cultura. El año pasado fuimos en España para otro intercambio y estaba muy bueno y ya queremos viajar un poquito más lejos de Europa, como aquí en América Latina y sí, me encanta mucho estar aquí. ¡Suscríbete al canal!